Voy a tener el honor de entregarle al final de su charla esta Carta Constitutiva, que para mí es muy importante. Además, tenemos a la presidenta de la Generación Europea, Transit in View, que también va a dirigir unas palabras para bendecir esta Carta Constitutiva para los hermanos de Sevilla. Ahora mismo le voy a dar la palabra a Pedro para que nos haga la radiografía de una rama. Pedro, todo el tiempo. Gracias. Bueno, antes que nada, me voy a presentar a aquellos hermanos que no me conocen. Soy Pedro Castañeda y me convocan para representar a la rama Alaya de Sevilla. A los efectos de las últimas en ingresar en nuestra sección y, por lo tanto, poco podemos aportar a esta escuela salvo la ilusión. La ilusión por alcanzar una teosofía actualizada, renovada y eficaz que tanta falta hace en nuestro mundo. La rama Alaya la forma un equipo integrador por once almetas, las cuales, quien más y quien menos, ya teníamos un camino rodado. Muy poco, muy poco, muy breve, pero suficiente para empezar en esta disciplina, obtenida de una forma esta experiencia así autodidacta. Y desde la primera reunión ya nos dimos cuenta que el deba de la rama había hecho bien su trabajo. Con la selección de un número de miembros que sentimos que estábamos predestinados al encuentro en un nuevo grupo. La primera consideración fue la discreción, la humilde actuación en nuestro interior hasta que la hermandad se consolidase y los lazos afectivos entre los miembros sufriese, por lo que se decidió centrar nuestras actividades en el conocimiento propio de sus miembros antes de abrirnos a la sociedad. Para ello, establecimos un contacto al menos cada quince días, uno presencial y un segundo telemático. Y empezamos con un curso sobre atención plena que coordinó nuestra hermana Emilia, un miembro de nuestra rama. Durante varias semanas nos instruyó al respecto en este tema fundamental para el conocimiento propio, y del colectivo que teníamos en embrión y que formaba la rama Laya. Le pusimos un cierre al curso que fue eminentemente práctico. Nos lo facilitó un monje zen, amigo de la rama, que nos informó exactamente, extensamente acerca de su tipo de meditación, y posteriormente visitamos su dojo, donde llevamos a la práctica una sesión guiada en exclusiva para los miembros de la rama. Estábamos cumpliendo ya el segundo objetivo. A continuación subimos el nivel temático y nos lanzamos al análisis y estudio del libro de Pablo Sender sobre la evolución de la conciencia superior. Pero el desarrollo se ha llevado de una forma en la que no puedo más que observar la guía de una sutil mano de un plano superior. Porque lo que se expone en realidad en el curso, no es el curso en sí, tal cual refleja el texto, sino lo que a cada uno le ha movido el tema en cuestión, las dudas y cuestiones que se le han planteado. La lectura del texto en cierto punto es secundaria, es particular de cada uno, porque una vez que se ha interiorizado y asimilado, cuando haces tuyo ese texto, se revuelve en el interior y afluran tus experiencias propias, que son las que compartes en la sesión. Aunque posiblemente había veces que se salían un poco del tema, no importa, al comunicarlas tus esencias en ellas, que es lo que buscamos y no las apariencias, las hacemos nuestras, de todos los cursillistas y surgen los comentarios con los que completamos informaciones y las cotejamos. Y después, como aconseja la teosofía, ya depende de ti, que las hagas tuyas una vez asimiladas. Para nosotros, este tipo de curso, o esta manera de dar los cursos, no trata tanto de adquirir conocimiento, que también, sino más bien de crear unidad de conciencia, expansión en unidad. Un vivir dando respuestas a las preguntas de nuestra vida cotidiana. Buscamos en estas reuniones las respuestas que no hemos encontrado hasta ahora, ni las encontraremos en el exterior, por muchos cursos que realicemos. Esa respuesta y esa fuente de saber no se encuentran en el exterior, sino en el poder propio de percibir, en respuesta a las preguntas de nuestra vida cotidiana. Buscamos el espíritu, la vida y la conciencia son lo mismo en cada ser. Están indivisos en todo. Por muchas y variadas que sean las percepciones, la evolución no es una fuerza que venga del exterior. Es la fuerza impulsora del interior. Es la fuerza impulsora del espíritu, de ese espíritu interior que nos empuja a una expresión cada vez mejor de nosotros mismos. Todo avance, que es lo que buscamos, viene del interior. Todo el conocimiento que adquirimos, toda la experiencia que obtenemos, se obtiene y se mantiene de dentro. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos que obtener no es tanto información del exterior, no son los pensamientos de otras personas, sino que es una comprensión de nuestra propia naturaleza esencial, lo que representa cada elemento en el gran universo. Sabiendo algo de nuestra naturaleza esencial, del propósito de la vida, y que la vida está toda hecha de aprendizaje, sabiendo que el universo está todo vivo y que en realidad no hay ninguna injusticia, excepto la que nos infrigimos a nosotros mismos por nuestra propia reacción. Tomaríamos una visión completamente diferente de la vida y pondríamos estas ideas en la práctica diaria. Adoptaríamos la posición que más necesitamos adoptar, la de nuestra propia responsabilidad, reconociendo que cada uno de nosotros proviene de la misma fuente y va hacia la misma meta, aunque el camino varíe con el peregrino. Y actuaremos con cada uno como si fuera una parte de nosotros mismos, porque al igual que nosotros, cada uno avanza. Uno quizás por debajo de nosotros, otros posiblemente por encima. Desde arriba podemos obtener ayuda. Esa es la interdependencia que debería existir entre todos los seres conscientes. Y bajo tal concepción, nuestra civilización no sería como es ahora. Deberíamos ver a cada uno tratando de disciplinarse a sí mismo, tratando de ponerse en relación adecuada con todos los demás. No tanto exteriormente, tal vez como interiormente. Porque podemos estar seguros que si limpiamos el interior del recipiente, el interior se cuidará de sí mismo. No tenemos mayor deber que cumplir que el de aclarar y limpiar nuestra naturaleza. Hacerla verdadera. Hacerla acorde con el gran objetivo de toda la vida, que es la evolución del alma. Y no podemos esperar a empezar en esta dirección hasta que la humanidad despierte a la teosofía. Porque la humanidad solo despertará por sí misma cuando cada individuo despierte a lo que hay en sí mismo. Y que por su propio pensamiento y acción, se inculque un pensamiento y acción similares en otros seres humanos. Suponiendo que cada uno se decidiera hacer todo lo que pudiera por todos los demás y donde pudiera. ¿Alguien sufriría? Ni uno solo. Habría más para ayudar. Habría más gente para ayudar que para sufrir. Pero tenemos miedo de que si actuamos así, el otro no lo haga. Así que no nos movemos en absoluto en esa línea. La mayoría de la gente está pensando en otras cosas. Están ocupados en el santuario de sus dioses de la comodidad. Buscando lo mejor de todo en la vida a costa del otro, si hace falta. La idea de obtener para sí mismo es una de las falsas nociones que impiden a los hombres comprenderse como seres espirituales. Y utilizar el poder que les pertenece. Pues todos los poderes de todo tipo proceden del espíritu único universal. Y cada hombre tiene latentes en él todos los poderes del universo. La filosofía es la única filosofía que puede utilizarse en todas las direcciones de la vida, de la vida diaria. Puede ser utilizada en todas las direcciones porque ese uso proviene de la comprensión del espíritu mismo. De actuar para ese ser y como ese ser. Pues el ser actúa solo a través de las criaturas. Toda la destrucción que nos rodea. Toda la miseria que vemos ha sido provocada por nuestra negación del espíritu dentro de nosotros. Lo negamos cuando actuamos como si fuéramos nuestros cuerpos o nuestras mentes. Entonces el hombre al encontrarse con todos los resultados de esa negación y ver que son malos, aprende que ese no es el camino. Y entonces busca la verdad y encontrando la verdad obtiene todo lo que puede desear. Esperanza, felicidad y una mejor comprensión de su existencia y de toda la existencia. Fue para dar a los hombres todo lo que podían tomar con respecto a la naturaleza del alma para que pudieran salir de este valle de dolor que esos seres conocidos como encarnaciones divinas han descendido aquí por su propia voluntad. Ellos han llevado de edad en edad este conocimiento de la naturaleza y del hombre y del propósito de la vida ha aprendido a través de muchas civilizaciones de la humanidad. Y es este conocimiento el que los hace como dioses para nosotros en su gloria y poder. En nuestras ramas nos hemos propuesto y debemos aprender primero las acciones más generales. Por el momento tendremos que tomarlo como supuesto, llamémoslo así, y proceder de los universales a los particulares. Debemos razonar de los conocidos a los desconocidos. Y entonces ver si el método inductivo de proceder de los particulares a los universales apoya esos axiomas. Este proceso constituye la etapa primaria de lo que es una verdadera contemplación. Aunque los defensores y partidarios de la teosofía consideran su estudio y comprensión como algo que debe hacerse durante toda la vida, es necesario tener una visión general de esta filosofía para comprenderla. La idea básica es que existe en cada ser humano la capacidad latente de autoconocimiento, de decisión autónoma sobre todas las grandes cuestiones y de progreso en la comprensión a través del estudio y la aplicación de la filosofía en la vida diaria. Aunque las personas pueden aprender y de hecho aprenden mejor y más rápidamente en una asociación cooperativa que de cualquier otra manera, cada individuo es en última instancia responsable de su propio crecimiento. Y es el mismo la única autoridad final en cuanto a lo que aceptará como conocimiento y verdad. De ello, que la mejor asociación es la que proporciona un máximo de libertad individual y al mismo tiempo una oportunidad plena de contacto y colaboración con otros que se esfuerzan por avanzar en la misma dirección. ¿Cuál es entonces la base de esa unidad entre los miembros de una rapa? Es el acuerdo sobre los objetivos del movimiento teosófico que en 1875 Blavatsky, Henry T. Olko y otros que formaron la sociedad teosófica en la ciudad de Nueva York. En su fundación, la sociedad tenía un solo objetivo, que era recoger y difundir el conocimiento de las leyes que gobiernan el universo. Y en ese sentido muy real, ese sigue siendo el único objetivo de la sociedad teosófica. Aunque ahora se declare como tres objetos u objetivos que todos conocemos y que expresando brevemente son formar el núcleo de una hermandad universal sin distinciones, el estudio de las religiones, filosofía y ciencia y la investigación de las leyes de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. La teosofía nos enseña que la inteligencia humana es esencialmente una expresión del alma en cada hombre. que este alma es un peregrino individual comprometido en una larga serie de encarnaciones a través de las cuales crece en conocimiento y conciencia ética, moviéndose hacia el desarrollo culminante de la perfección como ser humano en este periodo de evolución. También nos enseña que este ciclo de crecimiento procede bajo el gobierno de la ley natural. Una ley que se aplica tanto a la vida moral como a la física y que si se estudia en sus múltiples fases y efectos sutiles puede ser comprendida por los seres humanos y puede ser confiada en ella. La teosofía propone además que todas las almas humanas, así como todo lo que existe en la naturaleza, están arraigadas en un principio último que es la fuente de todo. Esta es la antigua idea de una deidad desconocida y oculta, abstracta para el intelecto, totalmente oculta para los sentidos, pero con una presencia absoluta dentro de toda la vida y de cada ser y de la naturaleza. ¿Qué hay en la vida y en la actividad de la rama que produce su fuerza y poder? En primer lugar, son los miembros. Miembros que se esfuerzan por cumplir su destino como individuos, que son más que sus naturalezas inferiores. Integrantes que sienten que la belleza en cada pensamiento y en cada acto es el ideal. Si estos miembros pueden reunirse en una habitación que sea hermosa, tanto en la atmósfera como en las cosas físicas, se les otorga un poder adicional tanto a ellos como al grupo, que los avanza, que los guarda y los acompaña. Toda la confusión, incertidumbre y miedo que hay en el mundo, en este importante punto de inflexión, en el crecimiento evolutivo, existe la necesidad de esas áreas tranquilas en las que se pueda generar el poder espiritual y donde se pueda extraer para ayudar a la humanidad. Tenemos necesidad de tales áreas donde cada individuo pueda volverse fuerte y tranquilo, agregando así su propio poder para ayudar a disminuir la confusión que nos invade. Porque así como el individuo debe volverse hacia adentro en tiempos de angustia para encontrar su fuerza espiritual, así el mundo debe volverse hacia adentro para encontrar su propia alma. ¿Dónde deberíamos encontrar esas áreas de poder y comprensión si no es en las ramas de la sociedad teosófica? Porque aquí están aquellos que entienden que hay un plan. Un plan que se está desarrollando entre nuestros ojos hoy, cuando vimos que el mundo se pone a prueba. Nuestras ramas pueden, si lo desean, ser tales centros. Pueden convertirse en centros tranquilos, decididos y activos para generar un poder que se puede sentir en sus propias comunidades. Debemos encontrar al verdadero teósofo, creciendo constantemente en comprensión, en sabiduría, creciendo más allá de toda su pequeñez, luchando siempre por esa visión más amplia. El que aspira a ayudar al mundo debe ser firme en esa aspiración y debe tener una tranquila firmeza en el camino. Debe estar dispuesto a cargar con la culpa, merecida o inmerecida y sin record. Debe estar dispuesto a actuar, beneficiándose de todos los errores que puedan resultar de esa acción. Con tales miembros en una rama, miembros que son grandes en todas sus reacciones ante la vida, ya que los afecta en forma de personas y acontecimientos, esa rama crecerá en su poder para ayudar al mundo. Será más que una reunión de club, donde los miembros se reúnan en amistad y buen ánimo. Será más que una clase de estudio. Se convierte en un centro de paz y poder al servicio del mundo entero. Se convierte en un lugar que brinda satisfacción y paz a los preocupados e infelices. Permite a aquellos de gran capacidad encontrar su don dirigido a canales superiores. Tal albergue puede ser un refugio para muchos y una inspiración para todos. Y de los libros, cuidados, reverenciados, leídos, estudiados, compartidos, libros que reflejan tanto el pensamiento más fresco como el más antiguo y que estimulan la mente a su propio pensamiento. Estos son tan esenciales para el poder de la rama como lo son sus miembros. De estos libros y de las vidas de miembros vitales y dinámicos, se producirán programas de estudio y discusión que tocarán la vida en todos puntos, arrojando la luz de la sabiduría antigua en todas sus oscuras grietas. Los miembros que sirvan así a la rama a través de sus programas desarrollarán la capacidad de pensar de manera original y presentar lo que piensan, creciendo diariamente en capacidad de expresión y profundidad de ser. una rama como esta podrá funcionar a los miembros en una unidad, creando un centro de armonía dinámica. Esa armonía late con vida, color y entusiasmo. Esto se debe a que es una armonía creada a partir de la diferencia, no una armonía de indiferencia. Crear el ideal en el grupo, a la luz, a la vez de cada miembro, alentando las preguntas y considerando amablemente todas las sugerencias. Que cada teósofo de hoy entonces tome en serio su teosofía, que haga que su trabajo diario sirva a la teosofía y que la teosofía sirva a su trabajo diario. Que tenga claro cómo quiere que su vida refleje la grandeza de la teosofía y que se ponga a trabajar para lograr ese reflejo. Porque un verdadero teósofo nunca es mediocre. Puede ser modesto y simple. El verdadero teósofo es vívido con un resplandor tranquilo es profundo en comprensión y grande en reacción. El mundo necesita a tales personas y necesita grupos de tales personas que trabajen juntas con un propósito consciente, con entusiasmo por la vida cambiante que les rodea, con una comprensión del principio y el propósito en el trasfondo de estos cambios. Los miembros de Alaya conocen y comparten lo que es puesto y lo toman como filosofía de grupo y lo consideramos como una declaración de principio. A todos, muchas gracias por la atención. Bueno, Alaya tiene mucha suerte de tenerte como presidente. La sección española tiene mucha suerte de contar con la rama Alaya y con todos sus miembros y creo que entre todos porque lo que acaba... Mira, si mi padre te hubiera escuchado que te ha escuchado te está diciendo niño... Eso es lo que te ha dicho. A que hubiera dicho esto pero te lo he conocido. Fabuloso. No hay nada más que añadir. Has hecho una radiografía perfecta de lo que nos tiene que mover a todos desde dentro. Te lo agradezco, te lo agradecemos todos, te lo agradece la sociedad teosófica, te lo agradece la teosofía y te lo agradece no solo la sociedad teosófica... Lo voy a publicar por estas, ¿eh? Bien, la segunda parte de esto, de esta intervención es porque la rama Alaya que empezó su andadura ¿cuánto hace ya? ¿Un año y medio? Un año y medio. Más o menos. Se solicitó la carta constitutiva a Adiar y ha llegado hace como dos o tres meses y le llamé y le dije Pedro, ¿quieres que te la envíe? ¿La llevo yo y hacemos una pequeña ceremonia o prefieres que os la entreguemos durante el centenario? Y él dijo durante el centenario. Con lo cual ahora vamos a proceder a la entrega de la carta constitutiva para la rama la nueva y flamante rama Alaya que es la más joven de esta sección pero no la última. Así que espero que haya más después. Voy a echar el discurso primero y te la... Entonces, como estamos de centenario y de rememoraciones y de recuerdos de esas almas que nos han precedido en la historia he querido rescatar un par de discursillos hechos uno por Esther Nicolau y otro por Leandro Getino del que no tuve tiempo de hablaros el otro día. Leandro Getino fue el fundador de la rama Valencia en Carcajente él era jefe de estación de la Renfe pero allá donde iba creaba una rama y la de Valencia la creó en Carcajente. Entonces, han sido mi inspiración porque me puse a pensar qué podía decir y siempre acabo con que las mejores palabras son las que ya se han dicho con lo cual vamos a compartirlas y ahora hablo por boca de Esther Nicolau la sabia y dice conforme a los deseos que me ha manifestado el presidente de la rama que hoy recibe la carta constitutiva tengo suma satisfacción en dar mi cordial bienvenida al entregarla en nombre de nuestro presidente internacional en este caso Stim Boyd a los hermanos de Ramalaya. valga decir que tenemos tres hermanos de Ramalaya Raquel Jesús que está ahí grabando y Pedro y María del Mar y perdón y María del Mar perdón perdón y todos los que nos están viendo bueno sigo la oportunidad que se presenta a todo siguiendo siguiendo en la línea tan profundísima que Pedro nos ha indicado la oportunidad que se presenta a todo individuo desde el momento en que ingresa en la sociedad teosófica aunque es enorme se empequeñece cuando se le ofrece además otra oportunidad superior que es la de trabajar como célula de un organismo una rama de la sociedad teosófica debería tener por ideal convertirse en un organismo perfecto cosa que hacen ellos olé entendiendo en este caso por perfección el desarrollo individual libre y colectivamente armónico de cada célula que lo integra si tan solo una de ellas dejara de actuar o de sentir la belleza del conjunto se perturbaría inmediatamente la labor común cuando inauguramos la escuela hablé del mosaico que es la sociedad teosófica y es eso el mosaico tiene todas sus piezas perfectamente encajadas perdón en el lugar que le corresponde si una de ellas se sale el mosaico se desganata y eso es lo mismo perdón el valor de la sociedad teosófica su fortaleza y su futura prosperidad espiritual radican precisamente en el individuo consciente y libre dentro de un núcleo no hay poder suficiente en el universo que pueda afrontar el que despliega una comunidad por pequeña que sea no hay belleza que pueda compararse no hay belleza que pueda compararse a la creación de un organismo espiritual donde cada partícula deposita su riqueza acumulada en el tesoro común no hay plenitud comparable a la que hincha las fibras del corazón cuando éste siente que palpita en armónico acorde con las almas gemelas no hay labor más digna ni más útil que aquella que ha recibido el impulso de las almas congregadas y reunidas para el servicio de la humanidad que sufre por su ignorancia y materialismo de nuevo os doy pues la bienvenida con la esperanza de que el ideal de fraternidad aquel por el cual todos luchamos siga siendo una realidad en vuestra rama único modo de que pueda erguirse como faro de la luz que nos guía e inspira en nuestra sección nacional mucho necesita esta sección de la colaboración de todos pero quienes pueden prestársela esa colaboración más vitalmente son las ramas jóvenes como la vuestra que están en condiciones favorables para emprender el vuelo y divisar la amplitud del espacio que nuestra sociedad teosófica española pueda regocijarse de vuestra andadura esta era la comunicación de Esther Nicolau al entregar la carta constitutiva de la rama Valencia de Cartagena y ahora os leeré lo que Leandro Getino dijo a sus miembros cuando recibieron la carta constitutiva y dice queridos hermanos hoy es un día solemne por el acto que estamos realizando aquí y estoy contenta de hacerlo aquí porque la entrega de una carta constitutiva merece toda la solemnidad del mundo toda la gran verdad que muy pocos entienden y que muy pocos quieren o pueden comprender es que la sabiduría divina no consiste en aceptar una opinión fundada en el crédito y la responsabilidad que nos merezca alguien sino la convicción propia nadie puede ser convertido a la teosofía si de antemano no es teosofo en su corazón esto lo ha dicho él pero bueno Leandro le copia nadie es teosofo por creer ciegamente lo que HPV o Legbiter o Krishnamurti o cualquier otro autor o autoridad puedan decir ni tampoco lo es aquel cuyas opiniones están basadas en pruebas del momento en apariencias externas o deducciones o razonamientos lógicos solo es teosofo aquel en quien la verdad misma sea un poder vivo consciente aquel que no tenga necesidad de hacer deducciones porque ve y siente la verdad misma como parte esencial de su propia naturaleza la teosofía no es una teoría sino un poder viviente y la instrucción oculta no depende de un lenguaje elevado ni de discursos elocuentes ni de la efusión que brota ni del relato de historias maravillosas sino del desarrollo y crecimiento espiritual de la expansión del corazón y de la mente del despertar en un estado superior de existencia de que pueda penetrar en nosotros la unidad de todo y de la relación práctica de la fraternidad y la armonía universal ¿qué se puede hacer para entrar en este estado de conciencia? solo puede hacerse por el poder del maestro y el yo superior que mora dentro y fuera de nuestro yo terrestre y cuya conciencia y estado de existencia es de una clase completamente distinta de aquella personalidad mortal en la que mora y que le da sombra este nuestro propio Dios es el maestro y si no podemos penetrar en su reino de los cielos que es nuestra región superior de sentimiento toda nuestra sabiduría teosófica y nuestras especulaciones filosóficas aun cuando sepamos de memoria la doctrina secreta resultado que trillac baja sin grano como podemos conocer al maestro y penetrar en su esfera de conciencia que pasar por la puerta del amor con una mayúscula enorme el amor es el poder que enlaza no solo a los mundos sino también a nuestro yo con el todo con mayúscula que la bendición de los grandes seres descienda sobre vosotros los hermanos de Alaya y todos nosotros también paz y ahora y ahora sí que firma que me hace un daíl vino desde India en este paquetito mira que bien lo pone para que no se rompa para que no se rompa para que no se rompa y ahora en señalas bueno carta constitutiva de la sección carta constitutiva de Alaya que más podemos pedir la palabra de la hermana presidenta de la Federación Europea que no le toca mucho porque de la hermana porque de la hermana porque sí bien sûr hermano l'honneur et le plaisir m'ont été offerts pour dire quelques mots de bienvenue et de félicitations à notre frère Pedro Casana il a eu le courage l'audace et le dévouement pour reprendre la branche dans un nouvel élan il a eu le valor, l'audace et la dévociation pour prendre le testigo et recommencer une nouvelle rame avec plus de frère le courage est assez commun le valor est assez commun l'audace un peu moins l'audace est un peu moins commun mais la dévouement est très rare mais la dévociation la dévociation est la dévociation est la dévociation est très rare en le sens de l'époque cette rareté donne la valeur à notre frère et cette rareté pour l'occasion est ce qui donne la valeur à notre frère j'associe aussi à son nom tous les noms qui ont été embarqués dans l'aventure associe aussi à tous les noms qui se ont embarqué dans cette aventure c'est une barque avec un capitaine mais tout le monde doit ramer il ne faut pas laisser le capitaine seul souvent on dit on est bien sur une barque on reste s'adoré au soleil et on laisse le capitaine faire le capitaine faire muchas veces decimos ah uy que bien se está en esta barca voy a tomar le sol et dejons que le capitaine le fasse tout ce n'est pas simpatique et ça n'est pas simpatique ce n'est pas gentil n'est pas amable ce n'est pas théoséfic et n'est pas théoséfico alors pour être membre d'une branche il faut marcher la main dans la main il faut caminare et coger de la main aider notre frère Pedro pour que cette branche avance comme une barque sur le grand océan de la vie ayudar et coopérer avec notre frère Pedro pour que cette rame avance le nom de la branche est merveilleux le nom de la rame est merveilleux tous ceux qui ont étudié la théosophie connaissent le sens du mot et si vous étudiez un tout petit peu plus penetrant dans la voie du silence peut-être que vous allez découvrir cette notion de alaya vignana qui veut dire la conscience des tréfonds les plus profonds de la conscience universelle que signifia la conscience de lo más profundo de lo más profundo de la conscience universal alaya c'est un nom merveilleux alaya c'est un nom merveilleux le nom incite à l'étude à la recherche à l'investigation à la découverte y al descubrimiento et pour arriver à faire tout ça il faut un premier pas et pour conseguir ça c'est preciso un premier pas coopération la coopération l'entraide la entre-ayuda qui est la base de la fraternité qui est la base de la fraternité je ne veux pas prendre plus longtemps ici l'autre temps je voudrais surtout souhaiter à notre frère Pedro un bon voyage sur cette aventure et à tous les membres constituants un bon temps ensemble c'est quelque chose de précieux quand on travaille ensemble c'est quelque chose precioso et très valieux quand on travaille ensemble c'est tout à fait formidable découvrir quelque chose c'est tout à fait formidable mais découvrir ensemble avec des frères et soeurs c'est hyper formidable c'est hyper formidable c'est hyper formidable je vous souhaite un très bon vent en Europe et je n'oublie pas de féliciter aussi de féliciter aussi mon ami et votre autre capitaine qui est Angélès avec qui j'ai partagé le travail depuis 50 ans alors donc bravo félicitations d'avoir mené la barque pour amener trouver cette âme-là pour venir pour la barque de féliciter de féliciter au capitaine de la capitaine que je suis en ce cas pour avoir conduit la barque jusqu'à d'arriver à rencontrarnos avec cette âme qui va conduire sa propre barque qui est dans la nuit la grande félicitations félicitations et très très bon travail félicitations et très bon travail que le travail soit très bon et bien bon voyage à vous tous así que buen viaje para todos la charte une photo une photo con la carte je dois être là venga tu mets la main là oui la base très bien